Estas zapatillas championes, shoes, como le digan, voy a tratar de en este haul mostrar como toda la ropa junta, dividiendo secciones tipo calzado, lo que vamos a ver ahora va a ser calzado Salieron 90 dólares, los compré en el mismo Nike, tan lindos, tenemos estos Que son Puma Esto creo que los compré tipo en un Ross, ah y está el precio acá, 40 dólares Bastante barato, acá tengo algo que Cosas que Después siguiendo la línea del calzado, perdón que tengo O sea literal, hoy volví del viaje Y estoy haciendo el video porque yo si guardo todo esto, después no voy a filmar este video Tenemos estos, también de Ross y salieron como 40 dólares, 35 dólares, estos están lindos Como esta chancleta Están un poco negras porque ya las usé Estas las compré en un Burlington, después estos negros Estos son medio, o sea me los compré para caminar allá y al final no los usé Son de la marca Etchers, que se supone que son buenos para caminar Son normalitos Me encanta como adentro de los chambios siempre hay alguna cosa Shampoo de un hotel robado Y después estos, que los usé también, estos los compré en Nueva York Son, están un poco usados Estos son de la marca Armani Y salieron un poquito más, salieron 70 dólares Igual estaban bastante baratos Compré este borro Y que más compré Yo estoy tratando de que sea organizado este video De ahí a que eso suceda, muy difícil Bueno también compré estos lentes Que salieron tipo 8 dólares en Forever 21 Este cosito para ponerte por pasaporte Que tengo ahí Ah, una tarjeta Que ya no tengo el pasaporte acá porque lo dejé en el cajón Pero tipo, va acá Bueno, remelas, remelas Una es esta que tengo puesta Que salió 15 dólares más o menos Tipo Después tenemos esta Guess Por si no lo adivinaron Ya la vamos a dejar dobladita Porque si ya la guardo Y me puedo ir a dormir Porque tengo sueño Tengo sueño Porque yo necesito filmar el haul Porque no filmé nada O sea, en el viaje anterior Yo hice un montón de videos Y acá hice dos con suerte Luego compré este marrón Está lindo Estoy dejando todo dobladito Que soy una persona buena Este buzón no es marca nada Honestamente Es Está bueno O sea, era como No sé, de diferente Salió O sea, el precio original era 40 dólares Y yo lo pagué tipo 6 Así que Y es de buena calidad Es marca Ah, no, es marca Marca algo Es NFL Después tenemos esta Estas telitas son Geniales porque son tipo Para los días de mucho calor Después esto Nike También Otra remera Claramente estamos en la sección Del haul de remeras Estoy tratando de poner Todas las remeras juntas Esta Tommy Hilt Figer Club Sí Después tenemos este Que Nada, miedo Medio peorro Así Un buzo Un buzo negro Después Uh, este me acuerdo Este me gusta Este es Un 2XL O un 3XL O sea, me va a quedar Muy grande Pero es la idea Que sea tipo Oversized Y es tipo Del choker Y la parte de atrás Tiene Tremendo Usarlo Anda ahí adentro Tipo Chile Cuando usas Como un buzo Para estar adentro Como Lo veo De esa manera Me están quedando Todos los buzos Negros Doblados Iguales Y después Bueno Me van a saber Porque los estoy doblando Lo más fino posible Así entran No sé por qué les explico Esa tipo Usted No le importa Guess También Es una camisa Guess Que Nada Yo dije En algún momento Me gustaría tener Como una camisa negra O algo Salida O alguna cosa Y no es que decir Es de remera Tener una camisita Y la telita Está linda Se puede ver Si se llega A apreciar Esta Después tengo Esta Hay cosas Como que Me estoy dando cuenta Que las compré Y no estoy seguro Por qué Calculo que El dedo de ese momento Tuvo sus razones Vamos a seguir A la siguiente etapa Que serían los shorts Tengo este short Que aburrido ver short No entiendo Quien está viendo Este video Honestamente Perdón Perdón Yo ni en pedo Miro Shorts Son todos shorts Que hay para verme en short Capaz que soy yo Estresado Estoy cansado Estoy cansado Porque El vuelo llegó Llego hoy temprano Todavía Tuve como sueños Intermitentes O sea Como que dormí Intermitentemente Capaz que eso Me está afectando Capaz que el video Es re buena idea Y está Copado Mostrar esto Pero no le estoy Encontrando el interés Este Este short A mi medio Cagado Un short Hormeado Después Otro short Igual Pero dice Puma 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 Tengo este Que es Marca Que marca es esto No marca nada Dice Tiki Este short Si está bueno Porque es un short Este es de forever 21 Tipo Es un short Que tiene Como bolsillo Está canchero Ahí Tiene bolsillos Acá atrás Es de una tela Bastante gruesa Este Este si entiendo Porque está bueno Mostrarlo Porque está Está cheto Pero los otros Son shorts Es como que muestre Boxers No sé No voy a mostrar Boxers Voy a guardar Todo esto Yo no iba a mostrar Como me está quedando Ordenado Pero me está quedando lindo Miren Estas serían tipo Las rameras nuevas ¿No? Acá tipo Tenemos los shorts Eso que mostré Y miren que bien Que quedaron Los championes Tipo Hay como secciones No se llega a ver Porque no hay luz Esta sección Si me gusta Y está hoy como Un poco más contento Porque siento como que Esto está bueno Ver Son tipo Hoodies Busos Wettels Como le digan Este Vamos a arrancar Este es del Empire State Lo compré Obviamente en el Empire State Y es de la marca Champion Y estaba en oferta Obviamente la oferta Nueva York Es diferente a la oferta En Florida ¿No? O sea Esto sería 45 dólares Y era la oferta Aparte es pesadito Tiene como una buena Una buena tela Está bien hecho Bien Después compré Este Tipo Coral Marca Adidas Este después Si Este es más Más económico Este de Florida Es del De 15 dólares Más o menos Después compré Este Nike Y está lindo También porque Tiene como todas las tipografías Ahí Tengo este Nike También Este fue En Nueva York Está De todos los Los buzos El más pesado Pesa Bastante Tiene acá un cierre Como para El pollito Yo sé que este video Bien hecho Lleva un Try on hold Es decir Yo Usando esto Pero no voy a estar Filmando tanto Yo lo lamento No Después Este es de Forever 21 Que está re lindo Tiene como Después compré Estos calzoncillos Polo Yo dije Quien iba a mostrar Los calzoncillos Pues él Mostrando el calzón Tipo ¿Y qué tenía que ver Con los buzos Eso aparte? Nada Medias Traje Traje muchísimas medias Estas son medias Polo Bien Lo que viene Después de la ropa Para mí Es como lo más Punchy Lo más interesante Bueno Vamos con los pantalones Porque no encuentro usos Así que calculo Que no hay más Compré este Tengo un cargo Y este Que es muy parecido Al anterior O sea Son distintos Pero son Parecidos también Negro Yo pensaba Que tenía más Pantalones Pero no Esos son los que compré No compré Ah Ah Compré uno más Compré un jean Que fue con el que venía Porque el jean Era muy pesado Y si lo tenía en la valija La valija que va a tener Sobrepeso Entonces me lo puse Es un jean Levis Tipo Es un Jean normal Que le tuve que hacer Doble adillitos Caseros Porque pues Soy pequeño Y Claro Yo la tenía que usar En el aeropuerto Y no quería parecer Como que me había caído En el pantalón Después Esta parte de la ropa Al igual que con los buzos Creo que es lo que más me gusta Lo que conseguí Es Esta campera Tommy ¿Como que es Tommy? Si Es como que tiene Tiene un muy buen cierre Y es como Gruesita Y adentro Es tipo Corderito Ah Esta campera No fue cara Era tipo 25 dólares Esta era la última La última que había Levis Es como De jean negro La parte de acá Y la parte de acá Es como tela Tipo No creo que vaya Con el buzo negro Porque si no Está todo negro O sea Iría con algo Más claro Abajo Pero Como para que se hagan Una idea Y lo bueno De esta campera Es que originalmente Estaba como Ciento y pico De dólares Después tuve una rebaja Y tuve otra rebaja Y cuando llegué yo Decía tipo Clarence De esa parte Y Y creo que con los taxes Y todo Fueron tipo 35 dólares Y es tipo Tremenda campera Acá Te sale Mucho más caro Sin duda O sea Fue un buen hallazgo Después tengo Esta Tommy Un poco más colorida Esta está linda Esta es como Un estilo Puffy Traté de traer Como distintos Estilos Camperas Porque yo solo Tenía una Y ahora tengo Tengo varias Se me fue un poco La mano Si Ah Esta campera Salió 35 dólares Esta Levis Que tiene como Una capucha Ahí gris Esta bella Y la campera más cara La dejé para el final Porque pues Fue Fue Una inversión Con esta campera También fue con la que vine En el avión Porque tipo Es la más pesada Junto con la gris La primera que mostré Esta es como Una campera De North Face Que Se Saca acá Y tenés como Dos camperas Tenés como Esta Que es como Más No sé Más fina Más simple Y esta que se le Atachea Son como capas Entonces En realidad son Dos camperas Compré Varios juguetes De perro Es más Ya ellos ya estuvieron Jugando Así que voy a insertar Videos De ellos disfrutando Sus juguetes nuevos Porque nada Ellos son muy buenos perros Ellos se portan bien Se lo merecen Y Ah y otro juguete acá Mira Todos suenan Les compré por ejemplo Este pulpo Este pulpo está bueno También suena Esto es arnés Porque ¿Qué pasa? El arnés de Olivia Estaba bastante bien Bastante nuevo Pero el de John Paul y Chuck Están como Medios gastaditos Este sería el de Polo Que es como Más Grandecito Es como Más pechugón Y este es el Arnés de Chuck ¿Qué tipo? Ah Chuck Que es el más petit Obviamente que es Pequeño Después compré Este coso Medio que se me está Como desarmando Que en realidad Es como una cajonera Y tiene como Escalerita Y tiene como Escalerita acá Para poner cosas Adentro de la alacena Esto sería como Home 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 Necessities No sé No es una necesidad Pero me refiero Esto es de home Compré este shampoo Es el Olaplex Vos lo ves así Y parece grande Pero en realidad es tipo Es chiquitito Yo lo compré Porque es el shampoo Que usa Emilia Y yo dije Razones suficientes Para comprar este shampoo Compré esta mandolina Para hacer tipo Cuando hago La ensalada de pepino O cuando cortas Cualquier cosa Sigue para cualquier cosa Pero Nada Siempre quise Ah, miren Este lo compré En un Walmart Y salió Tipo 16 dólares Era bastante Bastante barato Después compré esto Que esto Es para mi Yo, youtuber Es una luz Creo que 40% De los haul Que he visto Todos compran La misma Packing luz Entonces vos Por ejemplo Estás haciendo Un video De un haul Esta luz No me gusta Porque es como Muy fría A ver O sea Tenés como Acá Como partecitas Que todavía No abrí Como para Agarrarlo A algún lado Y también O lo podés Poner al trípode O poner tipo Acá al lado De la cámara Compré pistachos Porque estos Pistachos Son riquísimos Tengo 5 paquetes Yo les estoy mostrando uno Pero los otros Están en la cocina Yo Tengo una obsesión Con estos Pistachos Y no es sana Y no es sana Compré esta pulsera De Disney Y en realidad Que la usé Para apagar las cosas O sea Vos la usabas Para abrir la puerta De la habitación Es genial Y también te queda Como recuerdo También compré Este protector solar También coreano Que es como Súper suavecito Y te hidrata también Esto por Amazon Volviendo a la sección De home decor O home algo Compré estos Que son como Para poner los platos Arriba Entonces así Pones el plato Están bien chotos Ahora que los estoy viendo Porque tipo Era O sea Salieron muy barato Tipo 4,19 2 Así que Puede que sean Medio 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 Chuminga Pero está Están gruesitos Y es como Cuando tipo Vas a comer Apoyás Y arriba Pones el plato Creo que ya estamos Casi llegando al final Así que es hora Ah no Esperen Me quedaron algunas cosas De secciones pasadas Este Este hoodie De Tommy Es tipo un hoodie negro Pensé que era ropa vieja Por eso no lo mostré Un juego de sábanas Que tipo Yo jodo Porque Son las sábanas de Thalia Ahí se me está terminando la batería Compré este Haynes De Sweet Relish Que No Me parece Riquísimo Yo amo esto Compré Este Dunkin Que es como que se momificó No sé O sea Es café Pero quedó como encerrado Al vacío No sé que efecto Hizo la valija Compré este peine Tipo Porque No es un peine Es como un cepillo Creo que se dice Porque nada O sea Está lindo Porque como que se va Se adapta bastante bien A ese tipo así No sé Mi madre se compró uno Y después dije Se lo probé Y después Me sequé el pelo Rápido No hay mucho Para secar Pero tipo Funciona Llegó el momento De la protagonista Y Creo yo La compra Que yo más quería hacer Que es El iPad Pro No sé si hay algo Ahí que yo tenga Que cubrir Pero es tipo La versión De un terabyte Es Nada Yo A mí me encantan Las iPads Se ilumina Para hablar De su Nueva hija Entre el iPhone El iPad Y la MacBook Yo siempre elijo El iPad Yo sé que hay cosas Que no se pueden hacer Con ella Y la 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 Pero estoy costado A mí me gusta más El iPad Y nada Le compré Este cosito También Como para transportarla Que es como Un case No No es un No es un case Porque O sea El case sería este Por ejemplo Que es Se llama El case Se llama Pitaka Y tipo Tiene como La forma Ahí Vos le vas dando Como La forma Que querés Y entonces Como que haces Un Un origami Creo que es Tipo como Que vos Lo pones acá Y le podés dar Como esta forma Así No sé Se lo estoy tratando De mostrar Medio rápido ¿No? Entonces podés usar El iPad así Podés usar El iPad ¿Cómo era? De la otra manera También Tipo No sé Varias formas De usarlo Yo todavía No he usado Todas Usé dos Ah Y bueno El iPad El iPad Y el Apple Pencil Pro El aquí En color negro Es la versión De Nano Texture Es sumamente Fina O sea Es más fina Que Que el lápiz No Yo la amo Tiene Me salió cara Para hacer un iPad O sea Yo creo que la gente Lo que le pasa Es que Piensa en ese precio Y dice Ah no Para eso Me compro una MacBook Pero a mi lo que me pasa Es No No les voy a mentir A mi Editar Los videos Me da tremenda paja Porque yo paso Yo trabajo En una MacBook Entonces cuando Tu hobby También se edita O sea Cuando vos editas Un video Lo edito en la MacBook Entonces yo termino de trabajar Y quiero editar un video Y tengo que seguir En el lugar En donde estuve trabajando Todo el día Entonces no No me dan ganas De editar Entonces yo quería usar Algo como completamente distinto Y que me saque de eso Y como que se sienta diferente Yo sé que hay cosas Que se van a hacer diferentes Cosas que capaz que no se pueden hacer Y bueno Veré ¿Qué hago? Pero Pero ya estaba honestamente Un poco Ah miren Acá está mi pasaporte Ya estaba como un poco harto De De editar En la MacBook O sea Son Muchas horas Para editar un video Y si ya estuviste Todas esas horas Trabajando Es como tipo Alta paja Seguir en la MacBook ¿Lo entendés? Entonces Incluso yo fui Con la mente abierta Como diciendo Bueno Capaz que Hay alguna MacBook Que te guste Tipo Las tenía ahí No No quería Después compré Este adaptador Que tipo Tienen Como para todo ¿No? O sea Si quiero poner Tarjeta de memoria O USB Y lo bueno Que tiene esto Es que tiene uno Que es este Que yo lo puedo Puedo enchufar Lo puedo enchufar Al iPad Y por este Puedo cargar al iPad Simultáneamente Y tener tipo USB Tarjeta de memoria Para editar los videos Mismo Y nada Me hizo muy feliz La compra Si Así que Es Ah Y le puse AppleCare Por dos años Porque Tenía miedo Que algo le pase Después Otra cosa que compré Son estos auriculares Yo sé que son Que no son capas Que son auriculares Más chetos Del universo Pero ¿Qué pasa? Estos auriculares Salen en Amazon 39 dólares Y tienen el Chip de Apple Porque son tipo DRE Creo que se llama La marca Doctor DRE O By DRE O algo así Entonces vos lo usas así La batería Te dura 12 horas Y lo que a mi Más me importaba Era que tiene El chip De Apple Entonces Como que se Sincroniza re bien Con el iPhone Con El iPad Ya los usé Ya los probé Y son La batería Le dura pila O sea Yo los usé Los cargué una vez Y los usé En el hotel de Disney Y en el avión Y tipo Tiene todavía Creo que 85% de batería O sea Tiene tipo Un montón Y nada Yo originalmente Iba a comprarme Los AirPods Pro O algo así Pero Después estuve leyendo Y en un par de meses Sale la nueva versión Entonces A mi no me gusta Comprarme algo Y que después En dos meses Tipo Quede obsoleto Lo que compré O sea Prefiero gastar 39 dólares En esto Y después cuando vuelvo A viajar Veo si me compro Los nuevos Y tal Y creo que eso es todo Que yo tenga la iPad ahora Significa que voy a editar Más videos Y que voy a estar Más presente Y no voy a aparecer Una vez al mes No No significa eso Pero voy a intentar Ok Vamos a ver que pasa Puede ser que mi presencia Siga Casi nula Pero O puede ser O puede pasar Que Hay un video Después pasan dos días Y otro video Después pasa un día Y otro video Yo que sé No Todo puede pasar Gracias por mirar Este video Este haul Medio Caótico Y Y nada El viaje Me encantó La verdad que pasé Re bien Compré un montón De cosas O sea Gasté un montón de plata Que yo no tenía pensado gastar Originalmente iba a comprar El iPad De 11 pulgadas Compré la de 13 Originalmente Iba a gastar Mucho menos en esto Y gasté más Pero No me arrepiento de nada Honestamente Es así Esta lucecita está Linda Las camperas Todas las compras Que hice Me hicieron Muy feliz Así que Así que bueno Gente Les mando un abrazo grande Y Chau Gracias por ver el video